Buenas tardes hermanitas, Dios me la bendiga a todas, sean ustedes muy bienvenidas a esta tarde, una clase más que tenemos aquí para seguir aprendiendo y alabando a nuestro Padre celestial. Como primer punto tenemos la oración inicial que le voy a pedir a nuestra hermanita Martita Quintero que nos lleve en esta primera oración para tener la mirada agradable de nuestro Padre y que todo lo que hagamos hoy sea de su agrado. Vamos a orar hermanitas hermosas. Padre gracias, gracias una vez más por este tiempo maravilloso en que usted nos permite Padre que reunidas en tu nombre podamos edificarnos, podamos alabarte, bendecirte, exaltar tu nombre Señor, darte honra, darte la gloria, darte el Lord. Padre rogamos porque preparas nuestros corazones para este tiempo de bendición. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. 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 Muchas gracias hermanita Martita. Como segundo punto tenemos pues las alabanzas a cargo de la hermosa voz de Lidia Calero que esta tarde va a entonarnos unos hermosos himnos. Adelante Lidia. Buenas tardes mis queridas hermanas. Dios me las bendiga. Es un gusto estar aquí en esta tarde reunión con ustedes. Vamos a empezar cantando la alabanza. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotras su misericordia. Y la verdad de Jehová. Es para siempre. Aleluya. Amén. Y la verdad de Jehová. Es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a adorar al príncipe de paz. Vamos a adorar al rey de reyes y pronto vendrá el rey. Su majestad revelará y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se encuentre tal cual es. Si su resplandor no segará. No trompeta sonará. Y cantaremos al Señor. Cuando en gloria venga a él. Pues muy hermosa alabanza. Como dice hay que alabarle a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Y para otra canción más muy hermosa. Un curito llamado Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Amén. Amén, mis hermanos. Mi micrófono lo tiene cerrado hermanita Lidia. Muchas gracias hermanita Lidia por estas hermosas alabanzas. Como tercer punto pues tenemos la oración por nuestra expositoria y por la palabra de Dios que nos va a compartir hoy. Hoy le pido a nuestra hermanita Irma Mejía, si nos puede llevar en oración por la expositora. Amén, mi hermanita. Muchas gracias por el privilegio. Gracias a Dios también. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor del Cielo, por la oportunidad que nos da de estar aquí. Reunidas tus hijas, Padre Santo, en un solo sentir, con un solo amor, Señor, juntas para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado vida y nos has dado este día la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra. Para, Señor, instruirnos cada día en ella y aprender, Señor, siempre de tu palabra. Todos los días aprendemos, Padre, con las nuevas siervas que tú tienes preparadas, Señor, para contigo. Gracias, Padre Santo, a todas las que estamos aquí, por estar ansiosas, con sed, Señor, de escuchar tu palabra. Bendice a la hermanita que nos va a instruir, Señor, dale unas palabras fáciles, su corazón, que del Espíritu Santo la guíe, Señor, para que pueda llegar a todo a nuestra mente completamente y a nuestro corazón, Señor. Bendícela, pues, a ella y a nosotros también, para estar aquí, quédate con nosotros en todo lo que hagamos en esta hora, Padre Santo. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Gracias. Este, como cuarto punto, tenemos, pues, la clase de hoy, el estudio British, que lo tenemos a cargo de nuestra hermana Rosy Tarío, cuyo tema que nos va a exponer hoy es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sea bienvenida a usted, hermanita Rosy, a este momento de aprendizaje que tenemos. Le damos paso y todo este tiempo es suyo. Adelante, hermanita Rosy. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermanita. Buenas tardes con todas mis hermanas. Como decía mi hermanita, mi nombre, Rosy de Tarío, acá de El Salvador, mi hermanita. Casada, gracias a Dios, y feliz también. Mamá de cuatro hijos y al servicio de nuestro Señor y al de ustedes también, mis hermanas. Dios me les bendiga. Como ya mi hermana lo decía, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a ver un poquito, hermanas, de la voluntad de Dios, pero lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que es la voluntad de Él, pero en nosotros. La otra voluntad que se encuentra es la voluntad de Él, lo que Él hace, pero vamos a enfocarnos más en esta parte. Y por eso he puesto una definición de la palabra voluntad, que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que no se desea hacer. Es aquel libre albedrío también o libre determinación. Para conocer un poquito de eso y saber qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer. O lo deseamos hacer o no. Agradable es aquello que produce complacencia o agrado. Entonces, como comenzamos diciendo que es lo que nosotros vamos a hacer, eso es lo que Dios desea que haya en nosotros. Ahora, vamos a ver un poco acerca de los mandamientos que Él manda para que nosotros hagamos. Ahora, es importante conocer de esos mandamientos. ¿Por qué? Quiero que veamos, por favor, ahí en Marcos y en el capítulo 3, el versículo 35, dice de esta manera. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, y vea lo que dice, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces, llevando esto ya en mente, vemos la importancia que es hacer la voluntad de Él. En hebreo, en el capítulo 13, versículo 20 y 21, dice de la siguiente manera. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, teniendo ya esto en mente, en nuestras vidas, hermanas, está llena de muchas decisiones, y más para nosotros de cristianos, ya que una decisión que nosotros tomemos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Por favor, leamos ahí en Salmo 143, y en el versículo 10, vamos a encontrar lo que dice David. Dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios, tu buen espíritu, me guía a tierra de rectitud. Vamos a analizar un poquito, hermanas, esta palabra, donde Él dice, enséñame a hacer. Vemos, hermanas, notamos en la lectura, que Él nos dice, enséñame a entender. Yo creo que nosotras, al igual que David en ese momento, entendía cuál era la voluntad de Dios, pero que nosotros la entendemos. Tampoco Él dice, enséñame a conocer tu voluntad. Nosotros también conocemos esa voluntad de Dios, o revelame tu voluntad, porque está revelada en la Escritura, y cada momento que abrimos, y leemos, conocemos, y vemos que allí está la voluntad de nuestro Dios. Tampoco está diciendo, ayúdame a encontrarla, porque gracias a nuestro Señor la hemos encontrado. Entonces, hermano, eso nos da a entender, que lo que David está pidiendo, no es una información. Lo que él necesita es, y lo que nosotros también necesitamos de parte de Dios, que es, es obediencia. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque Él la conoce, porque a Él ha sido revelada, igual que a nosotros, ha sido encontrada también por nosotros. Entonces, ya teniendo todo eso, lo que debemos hacer es, hacer la voluntad de nuestro Dios. La voluntad, hermanas, entonces, vamos comenzando con lo que, algunas cosas que, como cristianos, debemos hacer, y que es la voluntad de nuestro Dios. Es que experimentemos, y vivamos una vida llena del Espíritu. Leamos, por favor, en Efesios 5, y en el versículo 15, hasta el 17. Dice así, mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este mandamiento, relacionado con la vida del creyente, se le exhorta, hermano, o nos exhorta, a vivir primero con sabiduría. Su forma, mi forma, la forma del cristiano de vivir, tiene que revelar la urgencia de la hora en que nos encontramos. O sea, el tiempo, el momento en el que ahora estamos viviendo. Y la importancia también de vivir para Dios. Y el objetivo principal de nuestra vida, tiene que ser el de permanecer en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora vamos a leer en Romano, en el capítulo 12, y en el versículo 1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más sin embargo, hermanas, muchas veces, lamentablemente, ya nosotros, conociendo esto, vemos la voluntad de Dios como algo difícil. O a veces, hasta desagradable para tratarlo. ¿Será por eso que se está cumpliendo en la cristiandad aquellas palabras que el amor se iba a enfriar? Porque conociendo la voluntad de Dios, no la hacemos. Dios, hermanas, por medio de la escritura, no nos está obligando o nos está diciendo, hazlo de esta manera, porque si no, no vas a tener ningún amparo de parte de mí. Y no nos dice así. Dios dice, no imite las conductas. Dios no nos pide, hermanas, que aceptemos su voluntad como si fuera algo malo para nosotros. Dios quiere que abramos los ojos hasta ver las misericordias de él. El Señor, antes que imponernos, ruega que, que sacrifiquemos lo que consideramos lo mejor. Como un acto de adoración inteligente. Dice que le entreguemos mente, alma y cuerpo como un sacrificio vivo, consagrado a él y aceptable por él. No dejemos que el mundo alrededor nos comprima en su propio molde. No permitamos que las ideas del mundo sobre lo desagradable que es la voluntad de Dios nos moldeen. Y cambien nuestra esencia de cristianos. Dejemos que Dios molde nuestra mente desde adentro para que así podamos probar en la práctica que el plan de Dios para nosotras es bueno. Lo que Dios nos pide, hermanas, es perfecto. Lo que nos suceda por obedecer, será agradable. Si hacemos su voluntad, avanzaremos hacia la meta de la verdadera madurez. A medida que seamos transformadas en el interior, la prueba será evidente en el exterior. Nuestras familias verán que estamos haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros amigos lo notarán y este testimonio traerá a nuevos hijos rendidos a los pies del Señor. Bien importante, hermana, el no amoldarnos a este mundo. O sea, si no dejarnos moldear por nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermana, lo estamos, bueno, lo estaban diciendo acá hace ya cuántos años y lo sigue diciendo y lo seguimos hablando. Sin embargo, los cristianos en muchas ocasiones nos dejamos moldear por las actividades del mundo. Cuántas fiestas el mundo realiza y muchas veces ahí estamos involucrados nosotros, participando. Directa o indirectamente, lo hacemos. Permítanme un ratito, hermanita. Entonces, continuamos, mi hermano. Otra de la voluntad. Bueno, se me perdió una lámina por ahí. No sé para dónde se me fue. Me hace falta una. Voy a ver si está por acá. A ver si la encuentro. Bueno, vamos a ver otra, hermana, de la voluntad de Dios. Y vamos a leer ahí, por favor, en Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 3 al 4. Esta voluntad, hermana, de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él. Con nuestro Dios, por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanas, hermanas, para hacer esto, hermanas, para hacer esto, tenemos que hacer mucho. Como cristianos, tenemos que hacer mucho. Porque la voluntad de Dios, porque la voluntad de Él, dice que es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Usted ha escuchado aquel canto tan bonito que dice que los ángeles nos fueron enviados para dar este mensaje? Quienes tenemos ese privilegio, ese mandamiento y ese deber de hacerlo, somos nosotros, hermanos. Y si la voluntad de nuestro Dios es que todos, cuando dice todos, hermanas, no deja fuera a nadie, nada. Que los hombres sean salvos, que los hombres sean salvos, que estamos haciendo nosotros, que está haciendo la iglesia, para hacer esta voluntad de Dios. Yo espero que mucho, mis hermanos. No tenemos nosotras que pensar que la voluntad de nuestro Dios es injusta para nuestra vida. Y que algunas veces parece ser que otros tienen mejor suerte que nosotras. Y que nosotros pues debemos soportar lo que nos toca con paciencia, venga lo que venga. No lo debemos de ver así, hermano. Dios nos ama y su voluntad para nosotras es agradable y perfecta. Entonces, meditemos cada día y la descubriremos. Si nos sujetamos con gozo a su voluntad, tendremos perfecta paz. Mientras tengamos vida, hermanas, siempre hay oportunidad de comenzar a hacer lo correcto. Y podemos comenzar diciendo, tal como lo hizo Jesús, en Mateo 26, 39, no se haga como yo quiero, sino como tú. En primera vez Juan, en el capítulo 2 y el versículo 17, dice así. Si pudiéramos poner acá algunas palabras del otro versículo que leímos, hermano. Y dijera, y el mundo pasa y sus deseos. Y aquellos que no se amoldaron, ¿verdad? A él, que no se dejaron llevar por sus deseos, por las pasiones, por tanta cosa desenfrenada que se está viviendo y se está viendo hoy en el mundo entero. Si no que hicimos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? Dice que va a permanecer para siempre. Cualquiera que sean las cosas que nos atraigan de este mundo, hermano. Y por más bonito que parezca, a nuestra vida, a nuestros ojos, en nuestro andar, todo lo que es ser, hermano, va a pasar. O sea, lo que está en el mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Y que en nuestra vida, hermana, sea como dijo David al principio. Enseñame a hacer tu voluntad. Y ahora en Salmo 48, va a ser el último, porque se me perdieron como dos. La he estado viendo toda la tarde y ahora no sé qué se hicieron, hermana. Hermana, que nuestro deseo sea así. Enseñame a hacer tu voluntad. Y lo que dice el versículo 8 del 40, dice que nuestro deseo sea esto. Hermana, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Que eso sea lo que permanezca en nuestras vidas, hermano. Que Dios me le bendiga grandemente, hermano. Amén. Amén, hermanita. Muchas gracias por su estudio. Gracias a la que hemos aprendido más acerca de la voluntad de él. Que su objetivo, el plan de Dios desde el principio es, fue creado, seamos servos, pero viene por la acción de que somos viejas de el Señor nuestro eslobán. Si nosotros no tomamos la decisión, pues está de nuestro creador. La voluntad de Dios. Se le fue la... Gracias. Gracias.